hola hola qué tal amigos del canal continuando con nuestro curso de IDF SDK vamos a trabajar con ChatGPT esta es la tecnología que está de tendencia en estos momentos y la vamos a utilizar para realizar ciertos tipos de programas básicos como que están viendo en pantalla quédate hasta el final del vídeo y aprenderás paso a paso a cómo hacerlo ver cuando lo hace bien ver cómo cuando comete errores cómo aprende etcétera etcétera así que continuemos lo primero que van a hacer es dirigirse a la página oficial que es OpenIA.com en la cual pueden ver acá en esta descripción OpenIA y acá arriba tiene diferentes menús lo que van a hacer que van a ir a try cuando dan acá les pide logrearse con una cuenta lo pueden hacer con la de Google en este caso yo me logre con la de cuenta de Google pueden tener varias conversaciones o le dan acá New Chat en New Chat vamos a decirle por ejemplo hola favor de crear el código en IDF SDK para el SP32 en el cual pueda encender y apagar un LED cada 500 milisegundos en el GPIO en el GPIO 13 ok ahora ya tuvo nuestra pregunta y empieza a dar una teoría como funciona y todo eso luego empieza a escribir el código como pueden ver ya incluyó la librería hace un pequeño task llamado blink y hace un while true para encender y apagar el LED acá al final te da una descripción básica de lo que hizo y los paso a seguir también recomienda utilizar el episodio código code o clipstep para trabajarlo como id ya que simplemente te da el código lo copiamos acá acá ya tengo un programa hecho vacío simplemente pegamos el código que nos generó está ya y lo vamos a compilar vamos a ver si pasa la prueba de fuego que es que compila la primera como pueden ver compiló bastante bien así que tenemos esperanza vamos a revisar la librería tiene acá todas las librerías que se necesitan para encender y apagar un LED que son las básicas acá declaró el pin que le dijimos que fue el GPIO 13 acá crea una tarea 248 de memoria 248 de memoria para esa tarea y acá pueden ver que el pin lo configura en vez de usar set pin utiliza simplemente la configuración larga que para un solo GPIO no es bastante útil realmente yo prefiero la otra quizás en dos líneas acá simplemente utiliza VTASK delay y utiliza el tiempo sobre el port tick yo lo haría así pdm2stick pero bueno ese es su código eso ahora lo que está haciendo así que vamos a compilarlo nuevamente y lo pasamos al micro como pueden ver está encendiendo y apagando el GPIO 13 que es el LED amarillo o sea que esta prueba la esta prueba que es demasiada básica la hizo completamente bien así que vamos a trabajar con otro otras pruebas vamos a pedirle más vamos a decirle ok ahora puedes hacer hacerlo con timer de FreeRTOS en vez de usar VTASK delay vamos a corregir acá y le damos enter aquí empieza ya a decir que lo puede hacer y comienza a tirar el código lo bueno es que uno lo puede preguntar encima de de todo lo anterior ya lo mantiene en memoria y sabe de que uno está hablando acá de nuevo tiene unas recomendaciones al final así que buscamos el código lo copiamos borramos el que teníamos y lo pegamos acá tienen todas las librerías que se necesitan para hacerlo con FreeRTOS una tarea y el app mail acá básicamente lo mismo pero que incluyó el timer ese timer tiene como callback esta tarea que está acá la tarea lo que hace es que utiliza esta variable de LED state tipo estática recuerden que esa es estática no se inicializa en cero cada vez que se llama el timer simplemente que mantiene su valor y se va alternando compilamos pasamos el código nuevamente y pueden ver que el LED sigue encendiendo y apagando pero esta vez utilizando timer de FreeRTOS como les decía acá esta variable tipo estática la pudieran poner acá arriba tipo tipo global y seguiría funcionando de igual forma pero ese es su código continuamos preguntándole ahora quiero agregar más más LED quiero el GPIO 13, GPIO 12 y GPIO 14 enciendan uno a la vez cada 500 milisegundos usando timer de FreeRTOS corregimos acá ponemos que GPIO 14 y nos dijo que sí que puede hacerlo a ver que el código nos genera va bastante rápido así que vamos a esperar que termine acá de nuevo nos da una recomendación y nos dice lo que utilizó básicamente en el código copiamos eliminamos todo lo anterior pegamos y vamos a compilar tiene toda la librería declaró todos los LED tenemos acá diferentes variables un arreglo de GPIO y acá la declaración en este caso si conviene utilizar la GPIO config para declarar más de un puerto de un GPIO a la vez y acá tiene una lógica donde hace un FOR vamos a ver lo que hace este código vamos a compilar y pasamos el código como pueden ver enciende un LED a la vez y se van ordenando cada uno de ellos así que esta prueba también la hizo bien es bastante básica pero vamos a iniciar así ahora vamos a seguir preguntándole o pidiendo las cosas así que ahora quiero que cada vez que se sienta un LED y se apague de forma aleatoria ya entiende que es en base a los LED que le pedimos los 13, 12 y 14 así que empieza a generar su código este como que le está tomando más tiempo vamos a esperar que siga pensando y generando el código y aquí parece que ya está terminando ok ya terminó nos da una breve referencia sobre lo que ha hecho copiamos pegamos nuevamente acá podemos ver que tenemos la misma librería incluyó una nueva para del ser random y básicamente acá lo demás es lo mismo simplemente que le agregó la función de random compilamos pasamos el código nuevamente y como pueden ver los LED se están encendiendo y apagando de forma aleatoria ok lo ha hecho lo ha hecho muy bien realmente así que vamos a seguir pidiéndole cosas básicas así que ahora quiero que los tres LED cuenten en binario en donde el mayor el mayor el bit de mayor peso será el GPIO 14 dice que sí empezó a generar el código bastante rápido acá veo que está utilizando funciones de shift y acá ya ha terminado de generar el código como siempre da una breve descripción en este caso dice la forma de salida que va desde 00 hasta 111 copiamos el código lo pegamos nuevamente vamos a compilar y acá arriba vemos el código tiene ya toda la librería los GPIO la misma configuración debajo pero acá nos agrega la función de conteo en binario realmente se ve un poco extraño yo creo que nos lleva hasta 3 pero vamos a esperar lo que hace compilamos nuevamente y pasamos el código al micro acá como pueden ver tenemos un error el led rojo no se está encendiendo así que vamos a decirle decirle eso así que el GPIO 14 nunca se enciende puedes corregir el error él lo piensa lo evalúa y dice que tuvo un error y que lo va a corregir dice el motivo del error y trata de generar nuevamente el código para corregir ese error acá está haciendo el código de forma diferente ve un 256 ahí este código estaba más extraño que el anterior realmente y aquí nos dice la forma de cómo lo corrigió y cómo funciona la aplicación prácticamente así que hacemos lo mismo copiamos eliminamos todo lo anterior y pegamos este código este sobre chip 765 y sobre 256 lo veo aún más extraño pero vamos a ver si funciona y nada este no hace nada no enciende ni uno ni otro ni otro así que vamos a decirle que ahora no enciende ninguno puedes arreglarlo ahora me dice que puede ver el error otro error diferente al parecer con el operador AND e intenta generar nuevamente el código ok este se ve más decente ya shift 2, shift 1 y el otro sin shift acá decimos que termine el código porque se quedó a media si lo están utilizando y se queda como sin responder ustedes dicen que termine de responder o que termine lo que está haciendo así que copiamos las dos partes del código lo pegamos acá y vamos a compilar nuevamente este me parece que puede que funcione se ve ya más decente compilamos pasamos el código empezó a contar 4, 5, 6, 7 ok este ya está contando perfectamente en minario como pueden ver así que a la tercera es la vencida lo hizo correctamente en el tercer intento ok ahora quiero que cada led cambie su intensidad desde un mínimo hasta un máximo utilizando PWM vamos a ver como nos hace este programa declaro los pines está utilizando led c que es la que utilizamos anteriormente en los videos del canal ok aquí veo que tiene configuración para canal para cada canal configuración diferente decimos que termine el código ya que se queda media al parecer mucha gente lo está utilizando y tiende a ser un poco lento ok vamos a copiar la primera parte del código copiamos la segunda lo guardamos compilamos y vamos a revisar acá tenemos diferentes librerías diferentes declaraciones el mismo asumió la frecuencia de 500 Hz ya que yo no se la dije y empieza a configurar cada channel ok vamos a compilar y pasar el código nuevamente pasamos el código nuevamente y como podemos ver se está reiniciando el micro algún error fatal debe de haber así que le decimos que se está reiniciando y que mejore el código ya lo que resta del video se lo dejaré ahí en formato rápido ya que no logra solucionar el error hasta el momento es una buena herramienta para inicializar el código hacer ciertos tipos de proyectos pequeños pero no logra no logra lo que es sustituir a un humano programando prácticamente faltará mucho faltará poco no lo sé pero en el momento no lo hace al menos la versión gratis que ofrecen al público quizá tengan otra de pago que sea más eficiente eso ha sido todo por este video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video